Una noche, luna S'ho dormido en su sol, no he ido a ti En la que uniste la luminosa Da que se se ha fatto a mí En la que uniste la luminosa En la que uniste la luminosa Da que un sol está querido En que eludú y mises disparidad Sobreme justo el oro A su pensamiento Que da poveridad Seré la visión arcana Seré la visión arcana Salarás de Garíasas Un capra y en Sagarena Es el mar a la lena lenas Sobre esa pectora mía Era una suta ove A su origen mis al nene Pero siempre es tu Duas garras, una sola Diventan tus amores Fue el canso de los estriores Que lo intendo solo tu mía Era una suta ove A su origen mis al nene Divantan tus amores Divantan tus amores En la que uniste la luminosa Salarás de Garíasas Un capra y en Sagarena Es el mar a la lena lena Sobre esa pectora mía Era una suta ove A su origen mis al nene Pero siempre es tu Duas garras, una sola Divantan tus amores Fue el canso de los estriores Que lo intendo solo tu mía Era una suta ove A su origen mis al nene Divantan tus amores Divantan tus amores Y en Sagarena Amén 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 Gracias por ver el video.